De mi guitarra las notas son las que están escuchando De mi sentido el corrido, los versos que estoy trovando Diriquidos a un amigo, para todos es Armando Armando es mayor que Eduardo y es pilar de su familia Para Eduardo es un ejemplo, lo respeta y lo admira En las buenas y en las malas, los hermanos dan su vida Como el que lanza en el agua y que no moja la riata Así ha sido Armando Acosta y no anda salto de mata Pero para él no hay murallas, que en todas las trancas pasa Ahí está el zorro del desierto, que no se raja siquiera El titular de esta historia, es gallito donde quiera Poner la marran cortito, por la mala es una piedra Lleva sangre guerrerense, porque de allá son sus padres Carga sombrero de astilla, cuando se va algunos padres En la unión americana, él se divierte a lo grande Pero trabaja derecho, allá en Estados Unidos Sus hermanos y sus padres, Armando los ha querido Por sus hijos y su esposa, de Dios está agradecido Se ha dado vida bonita, porque tiene buen trabajo Y al son que le toquen baila, eso es muy cierto muchachos Anda con un ojo al gato, y el otro al garabato De allá de Estados Unidos, el estado es colorado Ahí radica mi amigo, del que les he mencionado Se despiden los jilgueros, estos versos terminaron